El tremendo encontronazo aquí en el cruce de la calle 35 con 20A de Pedregal de Talum. La Voyager circulaba sobre la calle 35 en la camioneta, sobre la 20A. Hay testigos que dicen que se voló el amarillo y bueno pues fue impactado. Pero resulta que los dos alegan, incluyendo el caballero que tenía el verde. Y las consecuencias, bueno pues mire usted. Por el fuerte impacto la camioneta va a estamparse sobre la barda de Cale Predio. Hay una mujer conocida como Lula, vende periódicos todas las mañanas, por fortuna se movió a tiempo. Y no pasó a mayores, pero mire las consecuencias. Ahora siguen alegando, principalmente el de la camioneta que dice que no fue el responsable. Y bueno pues, quedó destrozada de ambos costados esta camioneta. Cherokee. Vea usted. Es Cheyenne, no es Cherokee. Es Cheyenne. Vea usted. El fuerte impacto. Cómo queda su llanta. Aquí es justo, justo aquí es donde venden a Lula y los periódicos todas las mañanas. Por fortuna se movió. Y así es como queda la Voyager de enfrente. Tremendo impacto. Justo en el tanque de gasolina. Por fortuna no hay lesionados, pero sí gran susto, por supuesto. Por este enorme error al volante. En donde bueno, pues tiene que caber la capacidad para reconocer quien haya sido el culpable de este accidente. Y así es como queda la capacidad para reconocer quien haya sido el culpable de este accidente.